Háblame mi vida, que me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas que tú no me olvidas porque tú eres buena Háblame mi vida, pero háblame siempre, aunque sea por señal Muñequita lista, tú no me despeches, te muero de veras En silencio me castigas, te esperas y es mi condena No me importa que me digas que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena, sé muy bien lo que te pasa Y olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas, por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Silencio me castiga No me importa que me digas que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena, sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas, por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Para enamorarlo Para enamorarlo Para enamorarlo Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le regalara el cielo Sincero, el hombre aquel parecía un viejo Solo nieve y escarcha había en su pelo Cobarde, ¿por qué lloras? Yo le dije Jamás debes llorar por un desidio Después me arrepentí sintiendo frio Al ver en el espejo el rostro mío Después me empujó el lloro avergonzado Las heridas de amor iban curando Dormido, me quedé, me estaba ahogando Con lágrimas de amor que iban flotando Después en el llanto me constaba Las heridas de amor iban curando Me olvidé, me quedé, me estaba ahogando Con lágrimas de amor que iban flotando Lloraba en el espejo El rostro, el rostro mío Lloraba en el espejo